Chale, chale, avánzale perro No se me quiera pasar de verga, padre santo No fue ni madres, güey Puta madre, órale cabrón, ingasta todo, le bajé 50, güey, dale, dale, dale Y típédelo, y típédelo, corre, 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 corre Ay, hijo de puta ¿Qué onda, mais? ¿Cómo estás? Por la puta madre me acabo de desconectar del Xbox, no Ah, ya, 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 amigos, güey Vámonos, vámonos a esa vuelta Fuga, fuga, súbanse, ahorita le acabamos a los hijos de perro No, 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 no vayan pa' allá Subas entonces y largámonos de aquí Guante en fin, por una moneda ¿No sirve la moneda? Guante en raza Vámonos Vámonos, salte de la zona, salte, 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 salte Porque aquí a la derecha, güey, es digo izquierda Vámonos, 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 vámonos ¿Por qué, don mais? Me acuerdo de los caracteres del Xbox Confirmo, arroba, el viejo burro 3-7 es ninja Yo sí, güey, me tengo la mano derecha de ninja, güey La izquierda de te fue, güey Y el pito de pau Imagínense el tanquesote que me cargo Pero embonado Aquí, 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 aquí A ver, un globito, un globito ¿A poco llegué con instrucciones color techo blanco, güey? Es de los bots Ah A la verga, pinche Le toco de andar matando al hijo de la terra No mames, qué rico Ahora sí, norteño Llévame Llévame la luna, hermano Llévame aquí, norteño Él, usted dijo a la luna y nos vamos a la luna No, allá, güey ¿Esa madre la luna está cayendo? Más, ese dejo, nos van a explotar Imagínate, mais Todo un talento ¿Dónde, dónde, dónde cayó? ¿Dónde qué? Aquí a la derecha cayó como un tipo Confirmo, no sé si comparte el día un tomatero No sé qué sea Con la base La cenicienta, güey Güey, te lo juro, cabrón Cuá pendejo Ah, mira, aquí hubo noruvergazos Mira ahí dice No sé, güey ¿Bajamos aquí, güey, o qué show? No, no, hay gente, hay gente A la izquierda, a la izquierda Aquí, 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 aquí Oh, le di, güey, le di, güey Le di, puta madre Ya, ya Subanme, subanme Suban, deripo, oye, vamos, güey Le di, güey Acomparme una disculpa, reina ¿Eh? Cómprate una, maíz No, no la veo Es una vieja de negro, güey Ha drogado El norteño Uy, cabrón Puta El norteño No es la que lo espanta, güey No se confunde No veo a nadie No, no, no es la dama de negro No, si hay una vieja, güey No, 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 no ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Pasa, pasa! ¡A la verga! Les dije, culero. Sí, le dio 105. Ya, ya, lo contrario. ¡Aguanta, aguanta! ¡Ay, perro! ¡Presta esta! ¡Ay, presta esta! ¡Ay, perro! ¡Ay, chica, su madre! ¡Yo le di el cocazo! ¡Vamos, vamos! ¡Majente, majente! ¡Majente, majente! ¡A la verga, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Tapuñetas! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Qué trae chido! ¡Está allá abajo! ¡Quítate, viejo! ¡Uy! ¡Y quiero un Ascar, güey! ¡Yo, yo, yo! ¡Ah, güey! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahí está, güey! ¡Ah! ¡Eso te lo llevamos a amar, eh! ¡Jajaja! ¡Ya no! ¡A ves! ¡Tamo maíz! ¡Tamo, carnal! ¡Te voy a dar VIP maíz! ¡Como ves! ¡Te lo mereces! ¡Siempre me visitas! ¡Cuándo unas partidas del Fortnite o del Gears BB signo de pregunta! ¡Vamos a hacer un torneo de Gears! ¡Ay, güey! ¡Aquí hay un cabrón! ¡Aquí hay un cabrón! ¡Dale, vieja! ¡Me ayuden al viejito! ¡Vamos a hacer un torneo de Gears, maíz! ¿Le caes o qué? ¡Le bajé 50! ¡Le bajé 50! ¡En el Fortnite, soy SEA, son unos sin presumir y creerme la piola! ¡Ah! ¡Soy la verga! ¡Ahí hay una morada, güey! ¡Ahí dice que el concha lo mata! ¡Concha huele a caca! ¿Quieres este, ripo? ¡Ah, perro! ¡Ah, llévalo! ¡Uy! ¡Presta pa' lo orquesto! ¡Vamos a hacer un torneo de Gears y acabando! ¡Vamos por ese globito, güey! ¡Y el otro mes va a ser fin este de Fortnite! ¡Nomás deja aprender a Gears y sé cómo hacerlo! ¡De Fortnite ya no hay niveles! ¡Por eso va a ser torneo de Gears! ¡A ver quién ganó! ¡Vete! ¡Ah, sí! ¡Río locura, güey! ¡Río, cabrón! ¡Eh! ¡Aquí lo curan, cabrón! ¡Sí, sí, sí! ¡Vente aquí! ¡Cuenta, ya casi tiró esta mamada! ¡Las aguas mágicas del concha! ¡¿Quién le disparas, concha?! ¡Es el viejo, güey! ¿Quién le dispara, viejo pendejo? ¡Yo ente, güey! ¡Claro que viejo pendejo! ¡Ah, denme ese chamo! ¡Aca, vuelve acá! ¡Se cura sin usar una! ¡No, mira! ¡A ver, desde aquí! ¿Qué cagó el concha? ¡Wey, no se me da ningún paso! ¡Mira, que hay un pez, güey! ¡Órale, culero! ¡Órale, culero! ¡Órale, culero! Mira, acabando este mes, hacemos el de Gears, y acabando el otro, hacemos el de Fortnite, güey. ¿Quién va a ser el campeón? ¿Quién es el campeón? ¿Quién se va a llevar esa tarjeta? ¡Se va a llevar a la privada, donos viejos! ¡Sí, ahí! ¡Va, va! ¡Esta te agregó, güey! ¡El abuelo estéril diciendo la pura verdad seriosa! ¡Esta te agregó, don Maiz, para jugar! ¡Sí, te tenía agregado! ¡Olel! ¡En esta! ¡Hola, soy nuevo! ¡Qué onda, Maiz! ¡Aquí vendemos pan, güey! ¡Mira que hay armas tiradas, güey! ¡Ven y disfruta el directo al ICGCH-RUG! ¿Aquí, aquí, aquí? ¿Eso es un franco? ¿A no? ¡Una arma morada! Acá es guano. ¿Tú es que, concha, juegas a 3, 6, 6 pesos? Aguanten, estaba haciendo mi casita. ¡Eh, aquí, construcción, güey! ¡Aquí hay una casita, güey! ¡Se los dije, güey! ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga que explotó! ¡Ah! Creo que sí hay vatos, güey. Acá hay armas, acá hay armas, acá hay armas. ¡Veja, chicas, este! Que ya están las carreras, dice el Teletitz. No le interesa. ¡Ahí está, ahí está jugamos, ahí está jugamos, aguanta! ¡Ahí está! Acá hay razonas, creo. Se están dando. ¿Dónde, güey? ¡Ay! ¡Ajáete, viejo! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí, güey! ¡Aquí, aquí! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! Yo los bozuqueo y los granaderos, que digan. ¡Vamos a la derecha, vamos a la derecha! ¡Güey, el de ese lado! ¡No me meto, Lolito, FDZ! ¡Eh, je, arriba de ti, güey! ¡Arriba de ti, güey! ¡Vamos hacia arriba! ¡Túmele todo, túmele! ¡Ya está en gris la de arriba, güey! ¡Ya está en gris la de arriba! ¡Tengo uno! ¡Güey, acá, acá! ¡Ya va llegando otro bato, güey! ¡Ya va llegando otro bato, güey! Este, güey, está bien tocado. Tiene como hachandado bien. Aguas de por acá, güey. Sí, ya nos empezaron a dar. Ahí. Ahí. Ahí donde marqué. A la verga, los mató a todos, güey. ¿El del árbol ahí sigue, RIPOYA? ¡Venga, venga, calle Franco! Sí, 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 ahí sigue. ¡Oh, abuelo, ahí está en su franco! ¡No mames, no me va a dar tiempo, güey! ¡Noooo! ¡No mames, no me va a dar tiempo, güey! ¡Ya llegué, ya llegué! ¡El día no le da tiempo y nos vemos! ¡Oh, llévatelo, güey! ¡Llévatela, vámonos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Viene uno volando, güey! ¡No soy alguien volando! ¡Ah, es quien tiene alguien! ¡Oye, ahí va llegando, va llegando! ¡Esquerda, izquierda, izquierda! ¡Sí, sí, lo escucho! ¡Toma, viejo, acá está! ¡Ahí va, güey! ¡Aquí está el bato, aquí está el bato, güey! ¡Aquí está el bato, aquí está el bato! ¡Así es! ¡Distráilo y le llevo! ¡Son dos, güey! ¡Son dos, son dos, son dos, son dos! ¡Ya, son los últimos dos, güey! ¡Ya, chico! ¡Son tres, güey, en total! ¡Venga, satumadre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, güey, qué bonito el agarre, güey! ¿Viste, heripollo? Queda uno, güey, quédale acá. ¡Oh, ahí está una mini-unzi! ¡Ahora se aventó, güey! ¡Se mató el pendejo con las... ¡Ah, cancha! Debiste ver el francazo, hermano. Con el mero joviro lo que me heredaste. Como Kakashi. Y Obito, tú me diste así. ¿Viste más? ¿Qué pedazos le seguimos ganando o nos vemos al JTA? Otra ya, ¿no? Las dos nos vamos con el Telepou. ¿Cuántas carreras son Telepou? Otra, otra ya, otra ya. TikTok. Le di en su tobillita a ese, güey. Son diez. Te dedico a esa, maestra. ¡Ah, bien, todos diez carreras, bien, bien! Bien, sí, ya te vamos para las carreras. Aguántame, otra ya, güey. Pinche caballo. No, ahorita no estoy jugando. Ya me agite a... ¿Por qué, don Mays? ¿Por qué esa agüita? No ganas, carnal. Yo tampoco gano. Tenemos... Pero apurece empezó a llover.